El viernes arrancamos en el autódromo con una prueba, Endurance. Una Endurance que hacemos en dos categorías, en la parte de autos más viejos, o sea, autos de baja velocidad hasta 60 km por hora y después 70 y 80 km por hora. Si vienes dentro del autódromo, pero no se puede pasar esa velocidad. O sea que es un evento muy atractivo, muy lindo. Calculamos a partir de las 5 o 6 de la tarde. Son autos antiguos. Autos antiguos, clásicos y hay categorías especiales también. O sea, autos clásicos no significa que sea viejo para ser clásico, que nos gustan. El año pasado igualmente un auto clásico, pues son autos raros y que dan bien con nosotros, con el grupo nuestro. Lo que tiene que ser lo principal de los autos, que conserven su mayoría de las partes originales y estándares en lo posible. O sea, que sean originales como salieron de fábrica. ¿Y qué es lo que les aduce a ustedes con esto de los autos antiguos y poder llevar adelante este tipo de actividades? Es un placer eso. Como las mujeres vistas enfrente de la vidriera, decís cómo puede estar 20 horas, 40 horas, es lo mismo. Y los otros con los autos, el mismo tema de conversación, conocer gente con el mismo vicio que nosotros. Bueno, pero hay mujeres también dentro de ahí. Sí, hay mujeres. Bueno, esta vez corren binomios de varón-mujer, mujer-mujer también, varón-varón. O sea, todos corremos esta vez. A diferencia de las princesas que son únicamente mujeres que las que corren ahí. Estamos hablando de estas 100 millas históricas. Y es la décimo novena edición. Así que de lo que viene, 20 años, va. No son nada. Va a pelotar. Pelotamos. Pues yo corro con mi hermana. Ajá. Y bueno, y ahí adentro de ese auto sabe lo que es, ¿no? ¿Se pelean? ¡Pah! No, por supuesto. ¿Y por dónde pasan las peleas? Porque el copiloto tiene una función, uno tiene la sensación de que la responsabilidad está en quien maneja, pero el copiloto es clave también, ¿no? Sí, yo soy copiloto, que se le llama también la navegante. Y es la que va con la hoja de ruta, avisando cuál es la siguiente posta para marcar el tiempo cuando pasás por ahí. Bueno, recordemos cuándo es entonces. Es el viernes. Sí. Arrancamos el viernes en el autódromo y el sábado a las 9 de la mañana, ahí sí es la largada de las 100 millas históricas, y terminaremos 5, 6 de la tarde. 5, 6 de la tarde, pero en la zona allá de afuera de la ciudad. Y al mediodía hacemos una parada en el predelta en diamante. ¡Ay, qué lindo! La ruta es por ahí hasta llegar en el predelta en diamante, después María Grande y volvemos para nada. Son dos estantes. Y para el mediodía a comer, donde tienen todo preparado. Es una picadita. Por eso no tiene que llover. No, no va a lloverle fácil. No, y vamos a pasar por Estación Racedo, por Las Delicias, por María Luisa. Crespo, María Grande y Palenque por Siglos Heramente, y volvemos para nada.